Estamos organizando lo que sería la celebración doble, algo académico que tiene que ver con su colación y lo que es la fiesta, que es su recepción, que como todo estudiante ellos piden ese derecho y nosotros acompañamos. Esta es la primera promoción durante la gestión del Intendente Enrique Cresto y hoy nos acordábamos que ha sido difícil comenzar, comenzamos con 50 chicos y se reciben 46 y eso nosotros lo hemos felicitado porque es difícil cuando uno estudia de adulto, trabajando, sostenerse y ellos han podido hacerlo, entonces bueno, desde la gestión municipal valoramos muchísimo este acompañamiento creemos que es un logro porque la propuesta del Intendente era la exigencia que todo empleado municipal tuviera su título secundario y entonces como es una exigencia se debe otorgar también el derecho a aquellos que no habían podido completar su carrera y eso es lo que estamos haciendo. Hay otro semipresencial municipal que funciona la Fundación CONACED que está en su primera etapa y que tiene idéntico objetivo, que todo empleado municipal reciba la capacitación que necesita así que bueno, hoy es un día bueno de preparación, van a tener su colación el 17 de agosto y ese mismo día su recepción. Sí, la verdad que fue una experiencia nueva, es algo que me quedaba pendiente digamos y sí, gracias a Dios lo pude terminar. Gracias a la gestión por supuesto de RIC. Tenemos una gran emoción porque es algo que nos debíamos, yo principalmente porque tengo ya mi edad y bueno, siempre dejando de lado, cuidando a mis hijos y siempre trabajando y bueno, no podía hacerlo y bueno, hoy se me cumplió gracias al intendente que también persistió para que esto se cumpliera y bueno, gracias a Dios y gracias a todos los profesores, el coordinador y en realidad nos ayudamos entre todos, todos los compañeros. Es cumplir una deuda que lo tenía pendiente por supuesto, sí. Siempre nosotros como personas que queremos seguir avanzando, ¿no es cierto?, para darle a la comunidad y a nuestros hijos un buen ejemplo y poder dar una buena iniciativa en esto, lo teníamos pendiente. Era algo también, como decía Graciela, una materia pendiente que siempre uno cuando, a veces cuando es adolescente no piensan las consecuencias en un futuro, ¿no? Y bueno, es algo que nos debíamos y gracias a Dios pudimos costar, sí, pero bueno, todo sacrificio tiene su recompensa y ya estamos.